Udi, uchanes, estés, estés. Irudi, menare, proyección a, nañizela, dirudi. Añazure, quinago, un duaz, estés, aguno. Eranita te, estés, aguno. Eranita te, estés, aguno. Añazure, quinago, un duaz, estés, aguno. Añazure, quinago, un duaz, estés, aguno. Irudi, te, engioli. Meni tira, zela, nañazure. Añazure, quinago, un duaz, estés, aguno. 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 Añazure, 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 añazure. Añazure, 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 añazure. 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 Añazure, añazure. Añazure, añazure. ¡Suscríbete al canal!